¿Lista para mezclar? ¡Hagámoslo! ¡Mírala a explotar! ¡Burbujas! ¡Son tan lindas! ¡Las burbujas son geniales! ¡Espera! ¡Algo anda mal! ¿Qué pasó? Bueno, no explotamos mucho. Muy bien, será el verde contra el naranja. ¡Yo primero! ¡Un cangrejo! ¡Genial, eh! ¡No me comas, Julie! ¡Uh, el cangrejo me está hablando! ¿Por qué me habla? ¡Me estoy volviendo loca! ¡Vaya, Julie! ¿Estás bien? ¡Julie, está bien! ¡Mira! ¡Todo está bien! Creo que deberías relajarte. Sí, tienes razón. Bueno, ¿qué tienes tú? ¡Averigüemos! ¡Uh, mira! ¡Es una rana! ¡Amo las ranas! ¡Son tan lindas! Ven aquí, amiguito. ¿No eres adorable? ¡Mira tu carita! ¿Eres un príncipe disfrazado? ¡Te daré un beso y lo sabré! ¡Ojalá mi cangrejo fuera tan lindo como la rana de Claire. Espera, ¿a dónde se fue Claire? ¿Ah? ¿Y esa otra rana? ¡Oh, se ven felices juntas! ¡Ven aquí, malhumorado! ¡Hora de un besito! ¡Siguiente reto! ¡Vamos! ¡Uh, mira eso! ¡Emocionante! ¡Son chicles con forma de fruta! ¡Qué lindos! ¡Está bien! ¡Probemos! ¡A mi boca vas! ¡Mmm! ¡Me encantan los chicles! ¡Es hora del globo! ¡Diablos! ¡No funcionó! ¡Otra vez! ¡Mi globo es enorme! ¡Julie es genial! ¡Debo hacer algo! ¡Ah! ¡Claire! ¿Cómo hiciste ese globo? ¡Ah! Espera, eso no es chicle. ¡Ups! ¡Upsi! Buen intento, Claire. Pero mira, hay más chicle. Voy a meterlos en mi boca. Julie, ¿segura que es buena idea? ¡Será un globo más grande! ¡Julie! ¡Julie, vas a flotar! ¡Julie, te estás yendo! ¡Julie! Es lindo estar aquí. Muy pacífico. ¡Julie, baja de ahí! ¡Esto es divertido! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Te atrapé! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡No haré más globos! ¡Al próximo desafío! ¡Oye! ¡Frijoles! ¡Oh, espera! ¡Frijoles! ¡Solo tres frijoles es raro! ¡Yo tengo una Fanta! ¡Oh, no es justo! ¡Sí! ¡Estos frijoles se ven geniales! ¡Beberé esta delicia! ¡Ah! ¡Tan refrescante y rico! ¿Sabes qué? ¡Tengo un plan! ¡Es una maceta! ¡Con tierra! ¡Vamos, frijoles! ¡Pónganse cómodos! ¡Ahora les daré agua! ¡Perfecto! ¡Y para el siguiente paso! ¿Cuál es el siguiente? ¡Esperar! ¡Vamos, frijoles! Bueno, ¿y si añadimos Fanta? ¿Qué puede pasar? ¡Probemos! ¿Frijoles? ¿Están bien? La reina de los frijoles dicta sentencia. ¡Vaya! ¡Me quedé dormida! ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡Es un árbol de frijoles! ¡A trepar! ¡Wow! ¡Puedo ver a kilómetros! ¿Saben? ¡Ahora me siento como un pájaro! ¡Wow! ¡Esa fue una linda siesta! ¿Qué? ¿Hay un árbol de frijoles? ¡Oh! ¡Julie despertó! ¡Hola, Julie! ¡Ah! ¡Hola, Claire! ¡No puedo creerlo! ¡Subió al árbol sin mí! ¡Basta! ¿Julie? ¿Qué haces? ¡No, Julie! ¡No lo hagas! ¡Compartí mi Fanta y todo! ¡Voy a talar! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Todo tiembla mucho! ¡Baja aquí, traidora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy cayendo! ¡Aquí viene! ¡Aterricé! ¡Julie! ¡Es tu culpa! ¡Ups! ¡Siento no sentirlo! Bien, veamos qué desafío sigue. ¡Uh! ¡El jugo verde es elegante! ¡Yo tengo salsa picante! ¡Hasta el fondo! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Ya quiero probar! ¡Oh! ¡Sabe muy bien! ¡Creo que es mi turno! ¡Mmm! ¡Huele sabroso! ¡Santo cielo, Claire! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo tanta energía! ¡Sí! ¡Estoy fuera! ¡Ah! ¡Claire! ¡Voy a correr y dar golpes a la vez! ¡El fitness es genial! ¡Amo el fitness! ¡Hola, Julie! ¡Bien, probaré mi bebida! ¡Oh, por Dios! ¡Qué picante! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Gano la carrera! ¡No me vencerán! ¡Ah! ¡Muy picante! ¡Qué demonios! ¿Julie? ¿Julie? ¡Ay, sí que es veloz! ¡Nuevo desafío y listas! ¡Caray! ¿Qué es esto? ¿Soy una cabra o algo así? ¿Qué? ¡No! ¡El tuyo es mucho más bonito! Claire, mira qué linda soy! ¡Y son comestibles! ¡Y frescas! Bueno, está bien. Probaré el mío y ya. ¿Cómo hacen las cabras? Esto sabe... bien. ¡Qué asco! ¡Fuera de mi boca! ¡Mira! ¡Las flores van bien en mi cabello! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¿Sabes? ¡Tal vez pueda hacer algo con lo mío! Pondré un brote aquí. Un par más también, creo. ¡Aquí vamos! ¡También soy linda ahora! ¡Tarán! ¡Soy la reina de las flores! ¡Santo cielo! ¡Es increíble! Bueno, también el tuyo, Claire. ¡Ah! ¡Las flores huelen bien! ¡Ugh! ¡Insecto! ¡Sal de aquí! ¡Dije que se larguen bichos! ¡Te ayudo, Julie! ¡Esos bichos y abejas me atacaron! ¡Mau! ¡Ay, Julie! ¡No te veas al espejo! Bueno, no te sientas tan mal. Creo que esto te animará. Tal vez. ¿Prefieres los desafíos naranjas o verdes? Comparte este video con tus amigos y suscríbete a la página de YouTube de 123GO Challenge para más videos geniales.